¿Quieres quitar la música de tu cuenta de Kahoot pero no sabes cómo hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo Pues lo primero que tenemos que hacer para poder quitar la música de Kahoot es primero irnos a nuestra cuenta de Kahoot ya sea en PC o en teléfono móvil como yo estoy ahora y bueno pues una vez aquí dentro pues tendremos aquí ya la sección de inicio y tendremos que irnos a la parte superior donde tenemos pues nuestra foto de perfil en mi caso no tengo ninguna pero tendremos aquí la letra de nuestra inicial de nuestro nombre de usuario pues una vez aquí tendremos que irnos a la parte superior de nuevo y tendremos que irnos al icono de ajustes y una vez en ajustes tendremos pues bastantes aquí opciones entre ellas la de música ¿vale? y efectos de sonido o sea que tendríamos que quitar las dos pestañitas estas y así pues ya habríamos desactivado la música y los efectos de sonido en Kahoot y ya no sonaría nada durante pues que estemos aquí en la aplicación así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios ¡Adiós!